Pronto se ha consagrado, cuántos premios habrá sacado en distintas caballadas, cuántas paletas rayadas habrán dejado tus garrones y en los peores arrastrones, son tus mejores ganchadas. ¡Vamos, Dornito! El jinete en Arquetau, con el tiento pescuesero, y un verso a dejarle quiros, eso es que usted me lo ha nombrado. El jinete afamado, que conoce desde el convite, el coraje siempre existe al lado de los parentes, que arrabaja y arrebente, aquí no espera verite. El jinete en Arquetau, se superó en el aire, acompaña a Lincoln, acompaña a un gran aplauso, se quiere votar el otro. ¡Vamos, Dornito! 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 ¡Vamos, Dornito!